Esta semana ha sido muy emocionante para las personas que estamos esperando la versión móvil de Apex Legends. Desde el 10 de febrero están haciendo mucha publicidad y mucho ruido sobre el lanzamiento suave de esta versión de Apex Legends. Si eres de México, Colombia, Argentina o Perú, puedes pre-registrarte vía Google Play Store en el link que te estaré dejando aquí abajito en la descripción. Te recomiendo que lo hagas ya si es que estás interesado en jugar esta versión de Apex Legends. Estamos tan cerca de que esta versión sea lanzada que de hecho hoy en la mañana ya se filtró el trailer. Por temas de copyright no lo puedo poner en el video así que les dejo también el link en la descripción si es que lo quieren ver. Como es probable que estos trailers sean eliminados, les dejaré tres opciones para que vean el trailer de diferentes páginas o twitters. Repito, yo no pongo el trailer aquí en este video porque se han estado borrando los videos que suben a Twitter. ¿Podemos hablar de ello? Claro que sí, pero no podemos mostrar imágenes ni audio. Yo ya vi el trailer y hay muchísimas referencias a los trailers de Apex Legends versión consolas. El trailer es muy frenético y es como si hubieran rehecho el trailer de la temporada 3. Hay algunas cosas muy importantes que mencionar de este trailer. Una de ellas es que Light Speed se une como desarrollador de Apex Legends Mobile junto con Electronic Arts y Tencent. Y lo más importante para mí, al final de este trailer vemos a Cuban Blizz. Tal vez sea un teaser para la próxima temporada, no lo sabemos. Como siempre les digo, ustedes tienen la última palabra. De momento tenemos el modo Battle Royale estándar confirmado con más modos o variantes en el futuro. Modo multijugador que incluye arenas, Team Deathmatch y posiblemente un modo tipo Seek & Destroy. Este último modo no está confirmado. La temporada clasificatoria durará dos meses, sistema similar al Apex Legends de consola. Si están interesados en jugar el próximo lanzamiento suave, repito, regístrense en el link que les estaré dejando aquí abajito en la descripción. Ahora pasaré a hablar sobre un tema que está preocupando, creo más, a la gente de Old Gen. ¿Y a qué me refiero con Old Gen? Gente que juega todavía en Xbox One, en PlayStation 4 e incluso podría incluirse en Nintendo Switch, pero no lo sé. Resulta que Apex Legends no está dando su rendimiento al 100 en estas consolas, más creo en PlayStation 4. Se cree que es por la actualización de la Next Gen porque supuestamente salió el 8 de febrero, pero posiblemente según dicen va a salir ya oficialmente el 18. Quién sabe, hay muchas cosas por ahí que ya no terminamos de entender y tampoco lo han anunciado. Lo importante es mencionar que desde el 14 de febrero Respawn publicó el siguiente Twitter. Actualización rápida sobre el problema de rendimiento de Apex Legends en PlayStation 4. Hemos identificado la causa, pero todavía estamos trabajando activamente para solucionarlo. Esperamos tener una resolución en uno de nuestros próximos parches y compartiremos más información a medida que tengamos claridad. Gracias por seguir con nosotros a través de esto. No dieron más información, tampoco han dado alguna solución, de momento no han publicado nada. Dentro de la comunidad corre el rumor que este pequeño fallo era porque, bueno, como ustedes lo saben, la semana pasada estuvo todo el tiempo en rotación Olympus, no había otro mapa. Por lo general, Olympus siempre tenía este problema con consolas de vieja generación o con computadoras que no tuvieran una GPU buena. Ya saben, por el tema del Skybox, pero como esta ocasión metieron ahora sí una ciudad modelada debajo de la ciudad flotante, al parecer esto es lo que provocaba pues la bajada de fotogramas por segundo dentro del mismo juego. Esta misma ciudad, como ya lo habrán notado, tiene algunas animaciones, tiene coches pasando, lo que creíamos que nada más era un simple Skybox. No, sí es una ciudad bien modelada, familia. Entonces, bueno, se llegó a la conclusión de que posiblemente esto ocasionaba el error de los fotogramas bajos en la versión de Old Gen. Bueno, no en la versión de Old Gen, sino en las consolas de Old Gen. Se cree que en cuanto solucionen esto, también lanzarán la actualización de la Next Gen, aunque no han anunciado nada, pero la SRB, como se nos comentó en un video pasado, ya confirmó que esta actualización para PlayStation 5, Xbox Series S y X, pues se supone salió también al inicio de esta temporada, entonces hay un completo relajo en todo este tema. Ya tocará ver qué es lo que nos espera en las próximas actualizaciones o los próximos parches de Apex Legends Familia, esto es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada, como siempre, les haya informado. Si fue así, les agradecería el apoyo a este video, manita arriba, compartir, suscribirse y activar campanita de notificaciones. Y yo con esto me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.